Una mujer denunció ser constantemente atacada por delincuentes en el barrio Arroyopona, distrito de Cambretá. Y un robo, un robo en mi casa, que no es la primera vez que nos entran a robar y todo eso, pero esta vez entraron en la pieza a mi sobrino, le robaron su celular, un J8 que hace unos 20 días que su mamá le compró y todo eso. Entonces, como, no sé cómo decir, entraron en la casa como si fuese Pedro por su casa, ¿entendés? Entraron tranquilamente, llevaron las cosas, entraron en mi pieza, revisaron todo lo que había adentro, no querían luego que yo grite, que no digan nada, me amenazaron que me iban a hacer las cosas, y a mi hijo también, y yo tranquilamente le dije qué quería, qué querían, qué querés llevar, y todo eso le pregunté, y me dijo, queremos plata, le dije, ¿qué plata? Si nosotros no tenemos plata, le dije, a ver, no tenemos plata, no tenemos nada, solamente tenemos estas cosas que tenemos acá, qué querés llevar, le dije, lleva todo lo que hay, pero no hagan nada. Y ahí fue cuando entró en la pieza mi sobrino y todo eso, y ahí fue cuando encontró el celular al lado de él, cuando ellos estaban durmiendo, con su hermanita al lado, y le llevó su teléfono. Esperamos que pase unos minutos, nos calmamos y todo eso, y fuimos a hacer la denuncia. Ahora, ¿cómo hicieron para ingresar aquí, a tu vivienda? Eso es lo más raro, que no podemos entender hasta ahora qué fue lo que pasó con el tema de la llave. Tengo una llave yo, y tiene otra llave mi hermana. El tema de la llave, lo que no sé, cómo fue lo que ellos encontraron, una llave de la puerta, y ni siquiera se violentó la puerta ni nada de eso, entraron. Tranquilamente. Tranquilamente. Y eso fue lo que quiero entender hasta ahora qué fue lo que pasó ahí. ¿Usted pudo identificar a estas personas? ¿Sería uno o dos? Dos personas. Dos personas. Pero estaban cara cubierta. Cara cubierta. Sí, sí, sí. ¿Serían jóvenes o mayores ya? Sí, 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 jovencitos, por la pinta de que eran jovencitos y todo eso, y sospecho solamente de una persona nomás luego, que es mi vecino. Elijo una señora y no voy a dar nombres, ¿verdad? Los autores serían propios vecinos de esta familia. Sí, sí, sí.